Su salud multará con más de un millón de soles a quienes difundan identidad de pacientes con COVID-19. Durante estos últimos días se ha pasado por alto varios casos de difusión de información con referencia a la identificación de pacientes afectados con COVID-19. Entre fotografías y videos se han mostrado imágenes de personas hospitalizadas o fallecidas a causa de la nueva enfermedad. Ante ello el doctor Carlos Acosta Sal, superintendente nacional de salud, llamó a que los directores de servicio de salud a que puedan identificar y realizar las respectivas sanciones de estos hechos. Pues exhibir o difundir imágenes de estos pacientes o de la información relacionada a su enfermedad implica una infracción grave ante el reglamento de infracciones y sanciones de la superintendencia nacional de salud. Esta falta conlleva a una multa de 300 UIT, haciendo un equivalente a 1.290.000 soles siendo aprobado por el decreto supremo número 031-2014-SA. Adicionalmente su salud mediante una nota de prensa recordó y detalló el porqué de esta medida. Todo paciente o usuario de los servicios de salud públicos o privados tienen derecho a ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, sin que se incurra en actos de discriminación de ningún tipo. Así también cuenta con la garantía de confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención. Este derecho tiene garantía y respaldo de la constitución política del Perú, así como la de la Ley General de Salud. Finalmente también se hizo un llamado a las autoridades, a los medios de comunicación y a la sociedad a respetar la dignidad e intimidad personal de los pacientes y familiares que están siendo afectados por esta pandemia.